Leo, ya definiste el equipo para jugar con gimnasia, teniendo en cuenta que no va a estar Gerlo, no viaja Rivas tampoco. Sí, ya está el equipo. Va Vela, Hibrites adentro y va Moreno, Emanuel Moreno en lugar de Rivas. ¿Cómo se te complica con el tema de Rivas? Porque era uno de los jugadores que en estos últimos 4 o 5 partidos, o 4 concretamente que les diste la oportunidad, venía de menor a mayor. Entró, cuando entraba, entraba bien y el otro día de entrada también hizo un buen partido. Es una lástima, pero bueno, tiene una lesión, no es grave, pero tenía un poco inflamada la rodilla con líquido, no podía flexionar, así que lo dejamos y esperemos que llegue, esté en condiciones para el lunes. Leo, ¿qué esperas del partido? ¿Por cómo llega a gimnasia? Sobre todo que ganó un partido importantísimo para ellos. Ganó, lo vi el partido, ayer estuvimos viendo el material, hoy entrenamos eso sobre Jujuy. Es un equipo muy comprometido en descenso, está jugando bien, no le queda otra que ganar, sumar muchos puntos y nosotros eso lo sabemos. Está bueno porque salen y nosotros estamos bien, estamos para ir a ganarlo. Obviamente se siente el impacto de que no recuperamos esos 3 puntos, que habíamos hecho una buena actuación, era ganar otra vez de local y quedar bien y bueno, el pasado ya no se modifica. Con Belgrano nos quedamos con un punto, así que el tren está ahí todavía para subirse, perdimos una estación porque empataron todos, así que bueno, hay que ganar. Nosotros estamos obligados también a ganar, vamos con esa mente, el equipo está bien, entrenó bien, nos tenemos todos preparados, así que bueno, sale uno, sale otro y los otros estaban esperando su lugar. Leo, ¿lamentás esas chances que viene perdiendo el equipo? Porque el campeonato le da oportunidades a Unión y no las aprovecha. Sí, bueno, a Unión, o sea, no es que no las aprovechemos. Independiente, yo lo escuché de Felipe también, dice, tenemos la chance, el campeonato nos está dando oportunidades. Por eso el empate a ellos les sirvió, ¿no? Por la diferencia que llevan. Pero te duele porque nosotros hicimos todo el otro día y bien, muchas cosas muy buenas, hasta los goles fueron buenos, elaborados. Y sobre la hora es una desgracia el fútbol, yo la miré, la miré por todos lados, una pelota que cae ahí muerta en el punto del penal que no debería caer por toda la gente que había en el área y terminó, hicimos un fútbol también innecesario. Entonces nos costó el partido, un equipo que no había pateado al arco, vivió del pelotazo, se llevó un premio muy grande. Pero no hay que lamentarse, ya eso pasó, dolor tremendo de parte nuestra, del hincha de Unión, porque era la forma de arrimarse a ese pelotón otra vez de seis o siete equipos. Pero no estamos lejos, ahora hay que ganar en Jujuy. Leo, ¿por qué no viaja Víctor Zapata teniendo en cuenta que es un tipo experimentado, un tipo que se necesita en estos momentos, ¿no? No, no, nada raro. Yo busco un equipo un poquito más rápido, vamos a ir a una cancha grande, donde lo estuve viendo, ellos tienen un equipo también joven que corre mucho y busqué, quiero darle chance a otros jugadores. Entonces nada raro, no es que esté borrado, por favor, no se malinterprete, es una decisión exclusivamente mía y nada, por ahí después el lunes tiene que estar adentro. Pero hoy entiendo por la característica del rival que necesitaba por ahí algún jugador más dinámico. ¿Cómo analizás lo que pasó luego del encuentro? No me corresponde, yo te puedo hablar, la gente estaba bien y después cuando te empatan salta todo, que el reclamo, que las declaraciones, que este declaró tal cosa, que este no arregló contrato, esos son los avatares que pasan después de un resultado que no era el que queríamos. Tampoco perdimos, nosotros levantamos con Brón, no fue malo, fue bueno el punto en crucero, si ganábamos el otro día el punto era muy bueno, pero bueno, no pudimos. Pero no le podés reprochar al equipo que no mete porque se desdobla, se matan en todos los sectores, va, genera situaciones. No me corresponde analizar a mí, yo estoy para dirigir y armar el mejor equipo para cada partido. Leo, en función de eso, ¿hubo que charlarlo en la intimidad del grupo, prepararlos también psicológicamente para entender lo que pasó el otro día, sobre todo vos que conocés a la gente de Unión? Yo conozco Unión, es la cuarta vez que estoy, yo me siento, no soy hincha, no soy hincha de Unión, pero me siento como prácticamente parecido, porque por todas las veces que estuve, por el cariño que te da la gente, el verdadero hincha de Unión, ese está siempre. Después, bueno, a veces hay revoltoso como en todos los partidos, no hay que dar rebolas, hay que seguir laburando, el equipo tiene que ganar y no hay otra alternativa. Así que hablé lo justo y necesario, me quedo con la imagen de estos tres partidos, que el equipo cambió, cambió la actitud, presiona, vamos adelante, juega por abajo. Es bueno lo de Rivas, es bueno lo de Magnin, que en tres partidos hizo tres goles, estamos recuperando gente, así que hay que mirar siempre las cosas buenas y lo poquito que a veces que no sale, no hay que hacerlo tan negro. Leo, enraresa el clima me parece que suceda en este tipo de cosas, con un jugador del plantel que la pasa mal a la salida de la cancha, con un presidente que tenga que salir a dar explicaciones o a intentar calmar los ánimos, no es lo mejor para un equipo que está jugando por ahora con chances de algo importante. Nosotros tenemos chances, no, no es lo mejor, hay mucha ansiedad y la ansiedad se convierte en locura por momentos, pero no es en unión, está en la sociedad así, está muy agresivo y no puede ser que vos ganás y sos Dios y en un último minuto empatás el partido, te lo empatan inmerecidamente y sos el diablo, no podés salir a la calle, no es así. Yo salí, salí el domingo, fui a caminar por todos lados, yo no me escondo de nadie porque no le debo nada a nadie, estamos buscando siempre lo mejor para unión y es así el fútbol, cuando ganás tenés razón y a veces cuando no se te da el resultado, hay que hablar poco y acobacharse, es la realidad del fútbol, pero está la Argentina, o el mundo, digamos, está todo muy agresivo. Leo, observaste al rival, a la gimnasia, ¿hay alguna fórmula especial para jugarle a un equipo que trata de implementar un sistema táctico con tres delanteros? No, bueno, allá en Córdoba jugó, por Jujuy me decís, jugó Celis, Callejo, que es el chico de Colón, pero jugó Quiroga y Celis y Callejo lo hizo de volante, es el material que yo tengo y sí, nosotros tenemos que seguir igual, atacar nosotros, nosotros buscamos siempre caer con cuatro o cinco tipos adentro del área en ataque y siempre dejando un volante de contención, así que está bueno que nos ataque, nosotros está bien, porque también el rival genera espacios, que es lo más difícil, penetrar. Fijate vos en el fútbol con la tenencia, qué difícil que es, hay equipos que no la tienen y ganan generalmente, eso es lo tramposo, lo lindo que es el fútbol, que está dado así y hay que romper esas barreras, nosotros lo habíamos roto el otro día, muy bien, jugando por abajo contra Belgrano que se cerró atrás y no se dio por una pelota parada, pero el trabajo estaba bien hecho, así que ahora ya lo analizamos bien, atacarlo mucho, presionarlo, nosotros presionamos para hacer equivocar y que esa equivocación del rival se genere en una situación a favor nuestra. ¿Uñón es un equipo que tal vez no sabe jugar a eso? ¿A qué? A esperar, a regalar la pelota, porque queda conversación que Uñón cuando le gusta tenerla, no la rifa. No, pero a mí también, yo puedo armarte un equipo duro, pero la necesidad y las condiciones de tabla hacen que vos tenés que ir. Hay una frase que dice plata o, bueno, no se puede decir, pero esa es la realidad, nosotros tenemos que ir y a veces decir el empate no sirve, es ganar o perder, porque decir de última fui, gané, o fueron mejor que yo y perdimos, pero los tres puntos valen más que dos empates, por ejemplo, como nos pasó ahora. Leo, pensando en esto que decís, jugar contra un equipo de Jujuy que está tan comprometido, por ahí también es un rival que sale también a apostar el todo por el todo, va a ser un partido de ida y vuelta de la sensación. Sí, nosotros lo vamos a hacer así, pero no comer vidrio, tampoco desesperado, desordenarse, siempre con orden y juego. Ayer lo escuché a Guillermo Barrochelotto y simplificó todo, dijo orden y juego, está muy bueno. Orden y juego es atacar por todos lados, cuidar la pelota, saber defenderse, pero siempre hay que tener orden, si te desordenás en tu casa, si te desordenás, no sabés, se corta la luz, no sabés cómo entrar. Yo tengo la casa ordenada, se corta la luz, sé dónde está la heladera, sé dónde está la ropa colgada, sé todo, así que el orden es primordial para un equipo de fútbol. ¡Gracias!